Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia Bueno, más que pequeña es una gran noticia sobre Pokémon GO Ya sabéis la aplicación para móviles de realidad mental y todas las cositas que ya tenéis que saber Y bueno, es que directamente se han empezado ya, van a comenzar a aparecer más Pokémon en Pokémon GO Ya sabéis que este año, por así decirlo, es el año legendario de Pokémon Y bueno, pues directamente nos van a mostrar más cosas sobre Pokémon, insertar nuevas cosas Y bueno, como ya os dije la semana pasada, el viernes creo que fue Pues directamente ya empezamos con las primeras noticias en Pokémon GO Rikuaza y muchos más Pokémon de la región de Jovem comenzarán a aparecer en Pokémon GO Así que tendremos la oportunidad de poder atrapar al Pokémon legendario Rikuaza Y por supuesto, también hay ofertas especiales en la tienda de Pokémon GO La web oficial de Pokémon GO nos ha confirmado que más Pokémon de joven comenzarán a partir ya Comenzaban a partir del 8 o el 9, así que desde el viernes ya empezaban ya a aparecer en nuestro juego Esto incluye a varios Pokémon del tipo volador y del tipo dragón Además, el Pokémon legendario Rikuaza comenzará a aparecer en las incursiones hasta el 16 de marzo del 2018 Y para terminar, como ya seguís comenzando ya directamente el set nuevo del 9 de febrero Cuando se han empezado a anunciar todas estas cositas de Pokémon GO Pues directamente ya hay nuevas cajas especiales en la cajita Que nos incluye pases de incursión, incubadoras y trocitos de estrella hasta el 23 de febrero Y por supuesto, los módulos Cebo tendrán una duración de 6 horas hasta el 23 de febrero también Así que bueno, os voy a leer un poquito de lo que es la información oficial de la página Gimna, como he dicho, oficial por así decirlo, de Pokémon GO Entrenadores, preparaos para nuevas emocionantes aventuras a medida que descubráis aún más Pokémon originarios De la región de joven a partir del 9 de febrero Junto con varios Pokémon de tipo volador y dragón que aparecerán en Pokémon GO por primera vez El Pokémon legendario Rikuaza Descenderá de la capa de ozono y estará disponible en los combates en incursiones durante tiempo limitado El Pokémon legendario Rikuaza aparecerá en los combates de incursiones de vuestros gimnasios cercanos hasta el 16 de marzo Esto significa que también es vuestra última oportunidad de atrapar a Kyogre el Pokémon legendario de tipo agua Antes de que se vaya nadando ¿Quién será el primero en atrapar los 3 antiguos Pokémon legendarios descubiertos originalmente en la región de joven? Pero todavía se esperan más sorpresas Además de la disponibilidad de estos Pokémon salvajes Podréis avistar a una serie de Pokémon diferentes en los combates en incursiones de vuestro gimnasio cercano Y en los huevos eclosionados Pero con todos estos nuevos Pokémon a los que atrapar y a los que dar más poder Es importante disponer de suministros Así que desde el 9 hasta el 23 de febrero Podréis adquirir nuevas cajas especiales en la tienda del juego Que incluirán pases de incursión, incubadoras y trofitos de estrella Además los módulos de golpe permanecerán activados durante 6 horas hasta el 23 de febrero Estos objetos os servirán de gran ayuda en vuestra aventura de Pokémon GO Así que salid y aprovechad para completar vuestra Pokédex Cuando estéis fuera explorando el mundo no olvidéis compartir vuestras fotos de realidad aumentada favoritas Y las mejores capturas con el hashtag Pokémon GO En vuestro canal de red social favorito Así que no me quiero alargar nada más porque se me ha hecho un poquito largo nuestra pequeña noticia Pero bueno que de mejor manera vamos a ver que ya vienen más Pokémon Y que incluso viene un nuevo legendario más en este mes de febrero Para celebrar, para así decirlo, ese año tan legendario de Pokémon GO Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta pequeña noticia Que sigáis divirtiendo, que sigáis atrapando y rellenándoos a Pokédex Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!